Música Asentados, asentados, no sé cómo es eso. Ahora se quedan calatrados. ¿No os plante? Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Sí, sí, sí que funciona. Mira, mira. A mí se la da más grande. La de la vacancia no la ves que te ha puesto. Igual estás sent a en terra. A vosaltres, a vosaltres, a vosaltres, a vosaltres, a vosaltres. Jo, a vosaltres. Jo què sé. Allà. A on? Ah, sí, ara sí. A les rots. Sí, ara sí. A la vacancia no la ves que te ha puesto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias!